La Feria del Libro de Madrid cierra sus puertas con éxito de crítica y público. Y yo he venido a ver qué famosos me encuentro. A Yola no creo, ¿no? No, no. Está usted como en casa, con la Coca-Colita... El whiskycito. La Coca y el whisky no me gustan nada. Todos juntos, sí. Te voy a regalar un libro de Sé lo que hicisteis. Ay, estáis estupendamente faltas tú. Sí, es que yo he llegado tarde. No, todo el mundo ha llegado tarde. Yo sé que nuestro programa le gusta, nos portamos muy bien con usted. No, no, portáis como unos cerdos. ¿Qué va? Jamás me mencionáis. Yo os quiero porque me hacéis gracia. Pues hoy es el día que a Antonio Gala le vamos a mencionar y le traemos la tele aquí de Sé lo que hicisteis para que hable. Os quiero de verdad y sé que tenéis humor y sé que tenéis alegría y que repartís vuestro corazón. Enhorabuena. Hola María Teresa. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo te veo estupenda, al natural. En la portada del libro, ¿cuál es tu secreto? Y no me digas que trabajar mucho, que eso da muchas ojeras. A esta hora, mira, me voy a poner las gafas. A esta hora de la mañana no me acuerdo de los secretos. Has trabajado en muchísimas cadenas. A mí me gustaría saber en qué cadena te han ocurrido las cosas más divertidas y en cuál las menos. En Telecinco. Y las menos, siempre se dice lo bueno, lo malo o no. Me has te olvidado. Y tu hija ha dicho que hay mucha gente mala en la tele, ¿es verdad? Pondría la mano en el fuego porque mi hija eso no lo ha dicho de esa manera. Lo habrá dicho de otra manera. ¿Usted ha encontrado en esta profesión gente mala, de verdad? Me cuesta decir esa palabra mala, pero desgraciadamente sí. Bueno, hay de todo. Dejémoslo en que en la tele hay de todo. Por lo tanto, no te lo voy a contestar hasta que yo oiga que mi hija ha dicho eso que tú dices. ¿Vale? Oye, acabo de estar con María Teresa Campos y no quería hablar conmigo. ¿Tú por qué crees que será? A lo mejor la habéis maltratado porque sois un poquito... En la noria todo lo que se ve es verdad. Ni hay guión ni lo ensayamos. Nos peleamos de verdad. ¿Peleas de verdad y te llevas tan mal con alguno? Me llevo muy bien. Ahora con Isabel Durán somos muy amigas, aunque te parece que a mentira. Desde el amor al odio hay un solo paso, ¿no? Paso y conviene no darlo. Juan Manuel de Prada, la nueva tiranía. ¿Es usted muy tirano? Lo intento, me pongo duro, pero no me sale. Yo en Espejo Público sí que he visto algún que otro momento. Intentas hacer el personaje, intentas ponerte duro. O sea que en Espejo Público hay personajes. Sí, siempre hay personajes. En todos los programas hay personajes. Quería que me explicas un poco lo del tema de los brotes verdes, porque no sé si se los fuman, si ahora son rojos o de qué color son. Los brotes se los están comiendo, pero ¿quién se los está comiendo? Yo creo que todos a la vez, los banqueros. Llevan un colocón de brote. Lo malo es que a nosotros nos van a dejar con el mono, no nos van a dar ni metadona. El calor que hace en la Feria de Madrid es sofocante, pero yo sigo buscando famosos. Estoy con José Cabrera, que es el psiquiatra forense más famoso de la tele. De los más famosos, desde luego. Tisto la razón. Eh, modesto también, ¿eh? Modesto, ¿para qué? Oye, la humildad yo no la conozco. Cuando seas muy listo hay que ser poco humilde. ¿Has estado en todas las cadenas de este país? Porque es que les gustan mucho mis totales. ¿Sabe lo que es un total, no? Sí. Explicar en diez segundos cualquier cosa complicada. La última cadena en la que te queda hacer un total es la sexta y yo la traigo. Mientras sigáis así no necesitaréis tratamiento psiquiátrico. Pero ojo, no paséis porque las pastillas están ahí en la mesa. ¿Cómo es escribir un libro entre dos personas? El teclado, uno utiliza la mano izquierda, el otro la derecha. ¿Cómo te ha quedado el piano a dos manos? Pues igual. Es un diálogo, es un diálogo continuo. Pues dialogas y luego lo recoges en papel. He traído un telediario portátil, ¿eh? Para que presentes la noticia que todos estamos esperando. Siempre he pensado que Telecinco, la cadena amiga, es amiga de vosotros. Yo sí. Hasta aquí mi día en la Feria del Libro, que ha estado muy bien. Pero ahora llega lo mejor porque el calor en Madrid es insoportable y ha llegado el momento de tomarme una cañita bien fría. ¡Camarero! ¡Gracias! ¡Ay! ¡La de flores! ¡Qué buenas chotas, jóvenes y mayores! Pero bueno, Vicky. Me ha gustado. Pues nada, yo estoy aquí Vicky Nadal. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy Patricia vamos a empezar mi sección con una noticia futbolística. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por ahí. ¿A quién buscas? Chiquitín, aquí. Pensé que te había perdido. Vamos, chiquitín, que van a hablar de ti. Sí, sí, vamos a hablar... No, 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 Patricia, lo siento, pero en mi sección no se habla ni de fútbol masculino ni de Cristiano Ronaldo. Así que guarda eso, que ya lo sacarás luego con Dani, seguro. Vaya. Bueno, Kari, luego te veo. Madre mía. Bueno, mira, yo voy a empezar antes de que te lo calces. Bueno, porque lo que te quería contar es que la selección francesa de fútbol femenino quiere aumentar el interés que despierta entre el público en general y por eso han tomado unas medidas drásticas. ¡Claro que sí! ¡Las mujeres al poder! ¡A las barricadas! ¿Y qué van a hacer, Miki? ¿Van a quemar las botas de fútbol? ¿Van a salir al campo sin depilarse? ¿Van a fichar a una nueva delantera? No, van a fichar una nueva delantera. No, no lo van a hacer. Les basta con enseñar la que tienen. Mira, mira la pantalla cara, esto es lo que te quiero decir. A ver. Mira. ¡Ay, qué guapo estoy! A ver si tienes tú. Ah, no, son ellas. Mucho mejor para el fútbol francés. ¡Ay, Omar, qué ricas! A estas sí que les hacía yo un buen marcaje. ¡Miki! Pobrecillas. Mírala. Tampoco, por supuesto, tienen que no pueden ir a comprarse unas camisetillas. Sí, no, sí, la cosa está muy mal, Patricia. No hay pasta para nada. Fíjate que tienen que poner ellas los balones y todo. ¡Ay, Omar! ¡Miki! Entonces, ¿qué pasa? ¿Que salen así al campo? Iban a salir, pero era un follón, porque el juez de línea llevaba siempre el banderín levantado. Y no me refiero al reglamentario. Bueno, el árbitro en vez de sacar la tarjeta, lo que sacaba es... ¡Miki! En fin, bueno. Ya lo he entendido. Ya, ya imagino. Es que desde aquí, pues felicitamos a las jugadoras francesas y a sus padres, que les han dado esos genes. Y animamos a todos los colectivos de mujeres a que reivindiquen así su visibilidad. Enfermeras, modelos, tías buenas en general. ¡Miki! Eso es muy machista. Por eso, yo animo a los bomberos, policías y tíos buenorros en general a que hagan lo mismo. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, de todos modos, Patricia, en esto de enseñar carne gratuitamente, los japoneses van mucho más avanzados que nosotros. Vamos, que a ellos les da igual la temática del concurso, que ellos siempre siguen su lema. ¡Tilan más dos tetas que dos caletas! ¡Miki! ¡Miki! ¡Qué mal gusto, Miki! De verdad. Mira, yo no entiendo qué se sienten los japoneses con las... con las pechugas. ¿Pero qué pechugas? Si ellos solo comen pescado crudo. ¡Miki! Ya sabes a lo que me refiero. Que no entiendo por qué las concursantes van siempre en bikini. ¿De dónde las sacan? ¿De la piscina? ¡Claro, claro! De la clase de aqua teti, ¿eh? Que no, Patricia, que las japonesas tienen las tetas sincronizadas desde nacimiento. Ya, ¿y lo del bikini? También desde nacimiento. Es que ellas en vez de con un pan nacen con un bikini debajo del brazo. De todos modos, hay que decir que las habilidades de los japoneses van más allá de saber mover los pechos o comer con palillos. En el caso que vamos a ver, por ejemplo, un tío simula el despegue de un cohete con lo primero que pilló en casa. ¿Un atún rojo? No, unas mallas y un trozo de cartón. Pero antes de verlo, repito, lo que va a hacer despegar el señor es un cohete. Cualquier parecido físico con otra cosa está hecho a posta. ¡Tri, dos, uno, cero! ¡Tri, dos, uno, cero! ¡Tri, dos, uno, cero! ¡Tri, dos, uno, cero! ¡Qué bueno, Micky! Oye, ¿y dónde está el truco? Pues, ¿dónde va a estar el truco? ¡Aquí abajo! ¡Micky! No, que me refiero a la cadera. Lista. Que esto es como los striptease. Que el movimiento de cadera es el truco para hacer subir el cohete sin tocarlo. ¡Ah! ¡Micky! ¿Qué? Ay, me he perdido. Bueno, ya. Bueno, pues estábamos con las habilidades de los japoneses para hacer... ...de todo. En este caso, una habilidad que le encantaría tener a Britney Spears. Cantar bien. También. No, pero yo me refería a llegar a la primera... ...llegar a la primera por el donut. Mira cómo lo hace. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Chonto! ¡Ah, cusó! ¡Yóóóóó! ¡Yóóóóó! ¡Yóóóóóó! ¡Yóóóóó! 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 ¡Eres! ¡Horóó! Y entonces el momento de ir a regresar y regresar. ¡Oh!